Hola, ¿tú com has pa'naturel? Fernando Alonso en una sebitión construcción... Va a arrancar la tercera carrera de este campeonato de Fórmula 20 donde barran un coche en un tractor de merda de plástico que pillan 20 y a veces incluso más pero... esta ocasión de brujo, ¿vale? Me acabo en... NUAN Diego Cubica ya con una ventaja de gran ¿Qué te vas? Diego Cubica va a en primer posición cuidado, porque... va a entrar superador cuidado, que esa estrella me acelera ahora mismo ahora mismo mira que me lo ha dicho pasa ovalado pasa todo me lo ha dicho Dios me voy a encontrar un tránsito ¡Ah, Dios! ¡Borra vistes! ¡Un tránsito! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ay, carallo! ¡Uh! Ahí vengo otro que tuvo una churra negra. ¡Eso es que te toca mal! Bueno, gané yo. ¿Qué queres decir? ¿Tais algunas palabras? Sí. A ver, ¿qué queres decir? Me cago en Dios. Bueno, vale. Y yo patrocinado por el pan natural, bimbo, sin corteza. Gracias. Y por Yundir. Gracias, Yundir. ¡Señores Martínez!